Oye mami, te acuerdas cuando antes le dábamos con el, no chau ahora no, y dice Mueve la matraca, muve la matraca, muve la matraca, muve la matraca Matraca para abajo, matraca para arriba, tenemos la guaracha para que este ritmo siga Guaracha para abajo, guaracha para arriba Guaracha para abajo, guaracha para arriba Oye mami, te acuerdas cuando antes le dábamos con el, no chau ahora no, y dice Mueve la matraca, muve la matraca, muve la matraca Mueve la matraca, muve la matraca Mueve la matraca, muve la matraca Matraca para abajo, matraca para arriba, tenemos la guaracha para que este ritmo siga Guaracha para abajo, guaracha para arriba Amén Guaracha 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 Gracias.